¡Ey! ¿Qué pasa amigos de Xbox? ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Atentos porque nuestro dios Phil Spencer se pone muy duro. El jefe de la división de Xbox ha comentado recientemente que la compañía son muy conscientes de los problemas a los que se enfrenta la industria de los videojuegos. En especial desde un prisma cultural la toxicidad y el abuso y el acoso y las acciones excruyentes del mundo de los videojuegos. Y están convencidos de luchar y erradicar todo esto. Para ello tal y como el propio Phil Spencer ha publicado hoy en un artículo de opinión. Microsoft ha lanzado una iniciativa en toda la industria de los videojuegos para luchar y erradicar estos problemas. Porque en palabras del propio Phil Spencer el juego es para todos. Ningún grupo posee el juego. En cambio tanto si eres nuevo en los juegos como si eres un fanático de los deportes electrónicos. Puedes jugar y ser bienvenido a toda la diversión y el desarrollo de las habilidades que ello conlleva. El juego no es de nadie y todos, repito, todos somos bienvenidos. Da igual el nivel que tengas a la hora de jugar al modo multijugador online. No porque no seas más bueno que otro, por eso te tienen que insultar, dice Phil Spencer en su artículo. Spencer menciona lo que él cree y llama dos verdades fundamentales para los juegos. El medio, las consolas son para todos sin importar su raza, edad, sexo o nacionalidad. La segunda verdad es que los beneficios de los juegos tienen que ser accesibles para todos. Y que las compañías, Microsoft incluida, necesitan fomentar una cultura de juego segura. El juego debe ser un entorno seguro. Crear una comunidad es un trabajo compartido. Y proteger la comunidad es un trabajo esencial. Por lo tanto, todos llevamos parte de la carga de la seguridad de la comunidad, tanto la industria de los juegos como los jugadores. El juego es la puerta de entrada a estas habilidades del siglo XXI. Y también las chicas adolescentes que juegan a los videojuegos tienen tres veces más probabilidades de obtener un título Steam. Entre los adolescentes juegan títulos en línea, otros a diario y el 74% han hecho amigos en línea y el 37% han hecho más de 5 amigos en línea. Phil Spencer y Microsoft lanzan una iniciativa global para buscar soluciones. Phil Spencer ha indicado en su nuevo artículo de Microsoft que se va a comprometer con una serie de iniciativas destinadas a hacer que los juegos sean más accesibles y menos tóxica. Su primer paso fue las nuevas normas de seguridad, anunciando a principios de este mes. Nuestro equipo de Xbox recibe el apodo de Defenders of Joy, porque los defenderemos de todas las formas humanas y tecnológicas posibles. Por lo que los juegos siguen siendo divertidos, identificaremos los potenciales de abuso y mal uso en nuestra plataforma y solucionaremos los problemas rápidamente. También tenemos la intención de ampliar la composición de nuestro equipo de seguridad para que las perspectivas de amplio alcance puedan ayudarnos a identificar problemas y soluciones de seguridad futuros. Además, Phil Spencer confirma que su equipo y Microsoft compartirán y brindarán a los administradores de la comunidad de Xbox Live las herramientas de moderación. Estas ayudarán a regular el comportamiento dentro del sistema de Xbox. E incluso han comentado que la compañía simplificará el proceso de la creación de una cuenta para adolescentes y niños, además de dar recursos al programa de Xbox Ambassadors para crear un entorno acogedor y seguro. Sinceramente, amigos, Microsoft y sobre todo Phil Spencer me parece la idea muy, pero que muy buena, amigos. Realmente muchas veces estás jugando en línea, ¿no? Y siempre pues hay el típico que no sabe perder y te insulta, ¿no? Y te empieza a insultar, a molestar y todo eso. A mí eso me ha pasado sobre todo cuando he jugado en línea en Sony, pero también he de reconocer que cuando he jugado en modo multijugador online también en Xbox, alguna vez me ha pasado. Y sinceramente es molesto que la gente no sepa perder y por ello te empiece a insultar. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros qué os parece la iniciativa de Phil Spencer. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se entren de esta noticia. Y como dirían los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Hater. Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós.